He 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 chicos que tal como van todos, bueno saludamos a la Pepl, es una carretta GTA, estoy estrenando mi auto que se llama, voy a llamarlo Burger, esto es un Burger Shot, ahí dice, este auto se llama así, no me acuerdo que es que cosa, Burger Shot Y bueno maldita sea, tenemos una carrerita, uy esto es con tráfico, voy a tomármelo con calma acá porque, de que sirve pelearse con toda esa gente para intentar pasar por el carrer, por el ferrocarril, si, bueno total nos vamos a aliar todo el tiempo, nos van a aliar, bueno pasa amigo, no tengo ningún problema, va a pasar, ándate, ándate, ándate feliz de la vida Esto es por el, bueno parece que esto es por el ferrocarril y, pero no creo que sea todo el tiempo por el maldito ferrocarril, dos vueltas es esto, así que atención, vamos, 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 vamos ya, pegámoslo un poquito acá, saquémoslo un poquito de la carretera, el hombre que no quede, pero yo que si quiero, vamos a sacar armas, que yo no soy bueno para sacar malditas armas, no soy bueno jugando con las armas, pero que, ah, ay, 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 uh, bueno a ver, 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 a ver explotado vamos ¿cómo? ay maldicio no sé ni siquiera cómo disparar maldita sea tengo que mirar hacia atrás no, no, primero vamos a tirar hacia adelante ah, es que ya no tengo vale, listo, listo, ya saca las armas saca las armas saca las armas a ver, a ver, a ver, a ver 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 a ver, hombre no, es que en culpa no lo puedo agarrar a ver ahora a ver ahora no puedo, no puedo, no puedo no puedo uh, se pega, se pega, se pega, se pega se pega, genial eso me sirve mucho ahí lo reventé no, 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 no reventé a nadie eh, ¿de qué voy? de tercero vale, tercero y tengo uno acá en el túnel me van a encontrar con uno acá en el túnel me encuentro con uno en el túnel parecía o no sé qué se hizo el tema es que parecía que tenía uno en el túnel y bueno ¿cuántos segundos llevo? le llevo al tercero ah, voy segundo no sé qué pasó con el a ver, yo iba a tercero no sé qué habrá pasado con el segundo pero parece que habrá aparecido y no sé qué cosa no sé qué pasó el tema es que me he puesto segundo y el primero el primero está bastante perdido lo vemos muy lejos y no sé si lo vamos a capturar a ver, ¿cuántos segundos nos lleva? nos lleva veintidós segundos un montón de tiempo eh, y esto a ver, esto era a ¿cuántas vueltas? no, esto es punto a punto esto es punto a punto y nos quedan nueve puntos nos quedan nueve puntos y vamos a ver a ver si terminamos ¿qué hace la policía acá? maldicio no entiendo eh, bueno ¿qué pasó con el primero? termino o no termina termino o no termina ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos? quedan seis puntos dieciocho segundos me lleva el primero ahora pero de todas maneras ese ya va a ganar uh, tenemos un punto muy lejos al final del túnel mira la distancia que me lleva se ve ahí en mi mapa a ver ¿cuántos segundos ahora? dieciocho segundos todavía y el primero lo tengo bastante retirado también está al tercero perdón, lo llevo a catorce segundos bueno pareciera, pareciera y si nada raro acontece voy a terminar segundo podría ser quince segundos con el primero el primero va a terminar a no ser que se pegue dos veces pero eso no va a pasar acá tenemos una curva brusca más o menos brusca no tan brusca brusca o bien brusca por acá por este lado vale trece segundos le empecé a descontar pero ya para que ya es demasiado tarde porque el hombre ya va a llegar y bueno más de que yo me le está acercando un poquito pues va a ser imposible vamos, vamos, vamos pero la segunda posición sí que sí uy, uy bueno la segunda posición todavía no sabemos pero creo que sí punto y la meta punto y la meta voy a terminar segundo chicos ya saben que si les ha gustado la tarjeta pueden dar like se pueden suscribir pueden compartir tengo facebook tengo twitter y nada nos vemos en un próximo videito chao chao la tarjeta y la otra la tarjeta la tarjeta ya ¡Gracias!